Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Historia de Neemías Reconstrucción de los muros de Jerusalén Neemías, capítulos 1 y 2 Palabras de Neemías, hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, y abierto tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos, que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nizán, en el año veinte del rey Artajerges, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿Qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos, y dije al rey, Si le place al rey, y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la redificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército, y gente de a caballo. Pero oyéndolos Zambalat, Oronita, y Tobías el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días, me levanté de noche. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas, que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo, las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, Levantémonos, y edifiquemos. Así, esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta, les dije, El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos, y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esta historia, continuará. Preguntas Pregunta Número 1 ¿A quién levantó Dios, para reconstruir los muros de Jerusalén? A Nemías, hijo de Jacalías, que vivía en Susa, capital del imperio persa, y servía como copero del rey Artajerges. Pregunta Número 2 ¿Cómo se enteró Nemías, de la desastrosa situación de Jerusalén? Por medio de su hermano Hanani, que llegó a Susa, con algunos varones de Judá, y le contaron, que los muros estaban derribados, y sus puertas, hechas cenizas. Pregunta Número 3 ¿Qué hizo Nemías, cuando se enteró de la situación? Se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días. Después ayunó, y oró al Dios Creador de los cielos. Pregunta Número 4 ¿Qué dijo Nemías a Dios en su oración? Le recordó su fidelidad, y rogó que escuchara sus palabras. Pidió perdón por sus pecados, y los pecados de su pueblo. Reconoció sus fallas, pero también recordó a Dios, sus promesas de restitución, si le obedecían, y finalmente que recibiera la gracia del rey. Pregunta Número 5 ¿Qué pasó cuando Nemías, estuvo frente al rey? El rey se preocupó al verlo triste y acongujado, y al contarle la situación de Jerusalén, éste le concedió todas sus peticiones, porque Dios estaba con él. Pregunta Número 6 ¿A quiénes les disgustó en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los judíos? A Sanbalad, Joronita, y Tobías, el siervo a Monita. Pregunta Número 7 ¿Qué hizo Nemías, antes de hablar a los líderes de su pueblo? ¿A quiénes les disgustó en extremo, una inspección personal durante la noche de todos los muros, y las diferentes puertas que rodeaban la ciudad de Jerusalén? Pregunta Número 8 ¿Qué dijo Nemías a los líderes principales de Israel? Les contó del favor del rey para con él, y de lo que estaba dispuesto a darles para reconstruir los muros y puertas de Jerusalén. Pregunta Número 9 ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Se animaron y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y se esforzaron para bien. Gracias por ver o escuchar este video, y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, deseándote gozo, paz y salvación. Salvación